Este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, y de gozo, y de gozo. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, 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 y de gozo. Este es el día que hizo Jehová, bendecido. El próximo. Que viva, que viva, que viva Cristo, que yo previso a resucitado, por eso que yo lo siento aquí a mi lado. El Cristo que yo previso a resucitado, por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. ¿Dónde está fuerte tu ángel, donde sepulcro tu victoria, que no pudiste retener, al Cristo de la gloria? ¿Dónde está fuerte tu ángel, donde sepulcro tu ángel, donde sepulcro tu victoria, que no pudiste retener, al Cristo de la gloria? ¡Dónde está fuerte tu ángel, donde sepulcro 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 tu ángel, Esta muerte traigo donde sepulcro tu victoria que no pudiste retener, al Cristo de la gloria, el Cristo que yo predico ha resucitado, por eso es que yo siento aquí a mi lado, el Cristo que yo predico ha resucitado, por eso es que yo lo siento aquí a mi lado, donde esta muerte tu abrigo, donde sepulcro tu victoria que no pudiste retener, al Cristo de la gloria, el 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 Cristo de la gl ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!